Tenemos que darte esta triste noticia y sobre todo reflexionar mucho sobre lo que está pasando, la situación en estos países. Nigeria, país africano donde la situación cada vez se pone más candente, tensa entre musulmanes y católicos. Este lunes de Pascua, 10 católicos perdieron la vida por parte de musulmanes en Nigeria. Lo curioso está de que esos pueblos como Nigeria son los que más resisten en la fe. Son los que más se apegan a lo que San Pablo nos enseñó como la sana doctrina. Señores, ¿qué está pasando? Es para darnos vergüenza a los de Occidente, a los que nos acobardamos con cualquier decreto que lanza una autoridad o incluso con cualquier mal información que nos da el alto clero. ¿Por qué ellos resisten? ¿Por qué nosotros nos queremos dejar someter por las ideologías del mundo? Vamos a verlo a continuación. ¡Gracias! Amados hermanos en Cristo, Nigeria la situación que está viviendo es terrible, es tremenda. El día de Pascua fueron 10 mártires los que fueron a la casa del Padre por manos de musulmanes. Los hicieron mártires. No es la primera vez y por desgracia yo creo que no será la última. Nigeria es un país que sufre mucho el acoso musulmán, que sufre mucho y la minoría son católicos. Pero fíjate qué curioso y es la vuelta de la moneda. Son los más resistentes en la fe, son los más apegados a la sana doctrina, son los que están dispuestos a dar testimonio de Cristo con su cuerpo, con su sangre, mientras o en contraposición de nosotros, somos los que más corremos y no queremos dar testimonio de Cristo. Vamos a verlo a continuación. Te muestro aquí la imagen de ese asunto tan terrible. Y lo que pasó, ¿verdad? En Nigeria, 10 cristianos fueron privados de su vida, incluido una mujer embarazada y su hijo en gestación. Esto pasó el pasado lunes de Pascua, 1 de abril, en tres comunidades de la parroquia Santo Tomás Apóstol de Bocots, en el estado de Plateau. Según han informado así los medios de comunicación a las agencias occidentales, la información fue compartida a los medios de comunicación por el padre Ander Daun, no, Daun, director de comunicación de la diócesis nigeriana de Parkin, en donde tuvo lugar el ataque, presuntamente perpetrado por musulmanes, fulani, pastores, bueno, seminómodas musulmanes. La semana pasada hubo ataques violentos en tres comunidades de la parroquia. Diez personas partieron de este mundo, a la casa del padre. Una mujer, como dice aquí, con su embarazada, no pudo salvar a su bebé. El sacerdote indicó además que estos ataques pudieron ser una venganza, según ellos. Por la pérdida de dos de los suyos, que fueron supuestamente privados de su vida por personas de esa localidad de Tangur. Así que fueron a la casa de los supuestos perpetradores de estos actos y a cambio le quitaron la vida a diez cristianos. Para el padre Dewan, esta situación es ciclo de violencia. Es un ciclo de violencia que mantiene a las poblaciones siempre en estado de alerta en caso de que deban defenderse de algún ataque. Asimismo manifestó que la respuesta del gobierno nigeriano ha sido inadecuada y que en tiempos de crisis no confían en las autoridades para protegerlas. Se refugian en iglesias que no están acostumbrados a lidiar en esta avalancha de desplazados internos, afirma así el sacerdote. Además de esto que pasó el lunes de Pacto, a partir del 23 de diciembre y durante cuatro días consecutivos, los musulmanes presuntamente atacaron a 28, 26 pueblos en Brooklyn, quitándole la vida a más de 300 cristianos, según los medios de comunicación. Esta gravísima situación ha generado también una crisis de desplazamiento dentro de Nigeria, por lo que se establecieron 16 campos de refugiados también en Bokus, la mayoría gestionados por la Iglesia Católica. La Agencia de los Medios de Comunicación para los Refugiados calcula que hay 3.1 millones de desplazados internos en toda Nigeria, alimentados por las insugerencias en el noreste y los factores extremistas de las tribus musulmanas. Este es el fruto de la interacción entre católicos y musulmanes. En ese sentido, las parroquias del padre, por ejemplo, Dehwan, considera que sostener la predicación de los valores del Evangelio es ahora más que nunca de vital importancia para Nigeria, además de seguir exhortando al gobierno a que salvaguarde la vida de los católicos. Asimismo, se refirió a la importancia de la Iglesia y de sus instituciones para atender a los desplazados y a las demás víctimas de los ataques de los musulmanes. La respuesta de estas emergencias humanitarias han reforzado nuestra fe en el Evangelio. Vemos una Iglesia receptiva y que no olvida que su gente ni las personas de otras religiones pueden salvarse y si la Iglesia Católica puede, lo tienen que hacer con lo que tengan. Es ahí donde se pule la fe. La Iglesia Católica se mantiene firme en estas dificultades para ayudar a los más vulnerables en Nigeria. Por último, se remarcó la fe de los desplazados internos y del resto de las personas que sufren este tipo de situaciones, señalando que hasta este punto la religión cristiana los ha sostenido siempre a estas personas. De verdad, me quito el sombrero por ellos. Uno, 3.1 millones de desplazados en toda Nigeria. Han perdido la vida cientos de católicos, cientos de cristianos. Este lunes fueron 10. Es un pueblo pobre. Me quedo, en serio, en serio. Me quedo sin palabras. Me quedo triste. Sin palabras. Dice, por ejemplo, aquí un artículo. ¿Quiénes son los pastores de las cabras fulani? Te pones a ver aquí, nada más leemos un parrafito. ¿Quiénes son los pastores de las cabras fulani? Voy a ver si hay una imagen para ponértela en el video. Para que tú veas un poquito quiénes son esas personas. ¿Quiénes son los pastores de las cabras que se llaman cabras fulani? ¿Quiénes son? Bueno, no se ve mucho. La verdad no se ve mucho quiénes son. Pero son musulmanes. Ahí aparecen nada más figuras de cabras. En el tabastro aquí en internet. Son comúnmente identificados como ganaderos de cabra. Y se encuentran principalmente en las aldeas cristianas. En el cinturón medio de Nigeria. Ellos operan en las noches. Atacando a personas inocentes. Incluyendo a mujeres y niños. Wow. Está la imagen de los pastores que se llaman fulani. Los famosos ganaderos de cabras. Ellos son los pastores fulani. Personas extremistas musulmanas que atacan. Y fíjate lo que dice aquí. Saberemos que son de Nigeria. Después de hablar sobre las actuaciones de Boko Herman en Nigeria. Abortaremos la violencia practicada por los asaltantes islámicos pertenecientes a la etnia fulani. Ellos son comúnmente identificados como ganaderos de cabras. Y se encuentran principalmente en aldeas cristianas. En el cinturón medio de Nigeria. Ellos operan por las noches. Atacan a las personas inocentes. Incluyendo niños y mujeres. Pero el problema no es nuevo. Los enfrentamientos entre diferentes grupos extremistas y los agricultores. Han quitado la vida a miles de personas en Nigeria. En las últimas décadas. Según los informes del índice global de terrorismo. En 2014 más de 1200 personas perdieron la vida. Lo que calificó el curso, el cuarto lugar en la lista de los grupos militantes más mortales. Estos son los grupos fulani. Los de la tribu fulani. Estos son los que hicieron esto. Por las noches. Un terrible caos. Un terrible daño a la iglesia católica. Y lo más impactante. Siguen teniendo fe. Ellos creen en la iglesia. Los nigerianos creen en la sana doctrina. Los nigerianos mantienen viva la fe. A pesar de ser desplazados. A pesar de que se les arrebata todo. Mantienen la fe. Pregunta. ¿Qué es lo que tienen ellos y nos hace falta a nosotros? ¿Por qué ellos, a pesar de que pierden todo y arriesgan su vida por ser católicos, siguen firmes en la fe? ¿Por qué nosotros, donde todavía nos podemos un poquito manear, estamos tamaleando en la fe? Es una pregunta digna. Para que te lleves tú en tu conciencia y las reflexiones.